Música Ya no quiero hablar más de tu amor, tengo la razón para alejarme de su vida Ya no quiero hablar más de tu amor, tengo la razón para alejarme de su vida La quise tanto y tanto la amé, pero ya se fue sin importar mi querer La quise tanto y tanto la amé, pero ya se fue sin importar mi querer Música Música Le entregué mi vida, confianza y amor, desaprovechó y sin rumbo se marchó Le entregué mi vida, confianza y amor, desaprovechó y sin rumbo se marchó Tanto tiempo ha pasado y vuelve aquí, la muy descarada preguntando por mi Tanto tiempo ha pasado y vuelve aquí, la muy descarada preguntando por mi No sé qué quiere, qué busca aquí, este amor se ha acabado, lo siento por ti No sé qué quiere, qué busca aquí, el amor se ha acabado, lo siento por ti Arrepentida sin rumbo hoy está, tan sola y triste perdí de la ciudad Arrepentida sin rumbo hoy está, tan sola y triste perdí de la ciudad Aquí ha dejado el amor que le brindé, ya no existe nada, de ti ya olvidé Aquí ha dejado el amor que le brindé, ya no existe nada, de ti ya olvidé Arrepentida sin rumbo hoy está, tan sola y triste perdí de la ciudad Arrepentida sin rumbo hoy está, tan sola y triste perdí de la ciudad Arrepentida sin rumbo hoy está, tan sola y triste perdí de la ciudad Aquí ha dejado el amor que le brindé, ya no existe nada, de ti ya olvidé Aquí ha dejado el amor que le brindé, ya no existe nada, de ti ya olvidé Yo no quiero llanto, basta me cansé, tú ya no me importas quién eres mujer Tú ya no me importas quién eres mujer Tú ya no me importas quién eres mujer Tú ya no me importas quién eres mujer